Después de casi tres meses de una orden emitida por un juez federal que determinó la suspensión provisional del suministro del hidrocarburo en la Estación de Servicios Gasolineros Sociedad Anónima de Capital Variable, esta continúa clausurada. Lo anterior, a raíz de una acción promovida por un grupo de vecinos del fraccionamiento Arboledas, Brenamiel, al argumentar que esta no estaba en condiciones de seguridad ambiental. Declaraciones que en su momento, Joel Germain Blas García, representante jurídico de la empresa, desmintió al argumentar que esas declaraciones carecían de estudio técnico, pues señaló que su representada cumplió con todas las regulaciones ambientales y la normatividad técnica. Desde que se iniciaron todos los trámites para obtener el permiso, se han hecho conforme a derecho. Por tal motivo se han conseguido los permisos municipales, en su momento los de ecología, a nivel estatal, y posteriormente todos los documentos de la CRE, de Pemex, se han hecho los trámites correspondientes, por eso nos han otorgado cada uno de los permisos. ¿Y qué son los trámites de agua en la alta colonia? ¿Sabes tú? Ahí también hay otro detalle, es una línea de conducción, no es una red de agua potable, que clandestinamente lo ocupen como una red es diferente, pero así es, esa es una línea de conducción que viene de Etla a los pozos de Zapao. Finalmente, Blas García lamentó que el juez se basó en el reporte de protección civil del año 2015, y no en los peritajes y estudios técnicos y ambientales especializados emitidos en los años 2016 y los permisos del año 2017. Una cosa es el cambio de protección civil, que se está dando mucha publicidad, y otra muy distinta es la orden del juez del distrito, que nosotros somos muy respetuosos de la autoridad y estamos acatando esa decisión, que aún así, esa orden está dirigida a Pemex y a la CRE, no está dirigida a mi representante. Mientras no tengamos combustible, obviamente no va a estar adoptando el servicio. Ante esta situación, el representante en turno de la estación, Alfonso Camacho González, refirió que el que esté cerrada la gasolinera, no significa que esta no pueda brindar otros servicios. No estamos clausurados, no significa que podamos brindar otro tipo de servicios a nuestros clientes. ¿Cuáles? Un chequeo de niveles, tenemos aceites, tenemos algunos otros servicios que pueden pasar a validarlos allá a la estación. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Deimos Sánchez. Deimos Sánchez. Gracias.